Bienvenidos y bienvenidas una vez más, una noche más, a la sexualidad femenina. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Clemence. Y hoy estamos tan contentas y tan irradiantes de energía porque tenemos una invitada. Especial, muy especial. Lo pone, lo pone en el paquete. Especial from... De Málaga, una experta de Málaga. Laura López, psicoanalista de Málaga, nos viene a visitar aquí en Madrid. Estamos muy contentos, muy contentas de tenerla con nosotras. Laura López, según Clemence Luny, experta en sexualidad femenina, ¿verdad? Por supuesto. Y ya que decías especial, se me ocurrió espacial. Porque a veces uno se siente como que está en otra onda, en otro espacio. Es difícil hablar con personas de cosas que a todo el mundo nos influyen. Y hay que hacer un desvío ahí. Bueno, Laura López es psicoanalista de Grupo Cero, que trabaja en Málaga. Además ha sido copresentadora del programa de televisión La Sexualidad Femenina. Conmigo hay en nuestras andaduras televisivas. Y ahora es una colaboradora habitual de varios programas de televisión. Realiza una importante actividad de difusión del psicoanálisis en Málaga. Y además, bueno, en el tema de la mujer y en la colaboración en cualquier trabajo que tenga que ver con la promoción de la mujer. También coautora de la mujer del siglo XXI. Entonces, cualquier contribución a eso, eres una soldado, vamos, hasta la muerte. Sí, pero el soldado se tiene que curtir, ¿eh? Que eso es importante. Porque pensar así es difícil. Porque tienes que derribar barreras, prejuicios, cuestiones que tienen que ver contigo. Y eso solo lo puede hacer el psicoanálisis. Vaya batalla, ¿eh? Una batalla dura, pero interesante, ¿no? Y te hace tener también ese sentido del humor para que tú puedas decirle cosas a la gente de una manera un poco encubierta, pero que sepas lo que le estás diciendo. ¿Que el psicoanálisis despierta el humor? Por supuesto. El psicoanálisis te cambia todo. Te despierta el humor, te despierta la sexualidad, te hace ser una mujer viva. Y es lo que estamos hablando a veces fuera de cámara, ¿no? Decimos que hay que psicoanálisis porque te ayuda a producir esa otra mujer que tú tenías ahí escondida como en un baúl, en una puerta oscura, que no te atrevías ni a sacarla afuera. Porque hay mujeres que todavía se escandalizan de muchas cosas, ¿eh? Pero tú has sacado toda la mujer que eres. Yo he sacado mi mujer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Te puedo llevar a contar numerosas mujeres, pero todavía quedan algunas por sacar. Necesito vuestra energía, la de vosotras y la de muchas más mujeres, porque si no nos unimos más mujeres, va a ser imposible. Claro. La energía de todas, la energía de todas. Bueno, yo brindo con champán, porque la verdad Laura viene con mucha energía desde Málaga y evidentemente lidera un movimiento muy importante para el psicoanálisis, para la poesía y para la mujer, porque además se está constituyendo una asociación para las mujeres y para desarrollar el psicoanálisis en Málaga. Bueno, que ese discurso que sostiene, lo sostiene porque su deseo le lleva en ese camino. Por eso esa seguridad y por eso esa confianza en que no va a estar sola para esa lucha, que es una lucha pacífica. Es la lucha del amor, la lucha de la construcción de personas. De la palabra, de la palabra. Sí, porque a veces se confunde lo que es la sexualidad con la genitalidad y eso es algo que hay gente que no lo entiende. Pero claro, no quiere decir, porque tú muchas veces ves a una mujer como que es muy lanzada, que habla de los genitales, de sus encuentros, pero no, lo más revolucionario es hablar de la vida, de cómo construyes la cultura, de cómo construyes tu deseo, cómo lanzas, te quitas un poco de ese yugo a veces familiar que te hace solamente creer en lo que es la familia, en lo que es tu propio lugar dentro de ahí, pero proyectarte fuera de ahí es a veces complicado y aunque creamos que hayamos superado muchas barreras, es difícil porque se escuchan frases, se escuchan pensamientos, se vive de una manera que todavía hay algo que no se ha terminado de romper. Bueno, pero por eso estamos nosotras aquí por un lado y después no sé si lo vamos a conseguir romper del todo, sino que es enseñar que nosotras hemos podido algo y que entonces invitamos a las que están ahí oyendo y dicen yo también quiero eso para mí, que sea posible, porque cambiar el mundo no vamos a poder, pero cambiar una por una, así poco a poco vamos a ir cambiando el espíritu femenino. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. El espíritu es un pensamiento para muchos desconocidos porque en estos tiempos el espíritu se cultiva poco y a veces hay un culto a lo corporal o a lo un poco digital y se olvida la cuestión relativa a las relaciones sociales, a estudiar lo que otros han dicho que tenemos que ir construyendo para hacer. Aquí a veces en la sexualidad femenina les traemos poemas y no es por una cosa caprichosa, sino es que en el camino de la poesía, de esa cosa tan compleja y que tenemos que ir aprendiendo a incorporar a nuestra vida cotidiana, la poesía trae las claves de la construcción de ese futuro que deseamos, pero si no hacemos un trabajo para evitar esas palabras que ya están escritas, no vamos a poder adquirir ese saber que necesitamos para nuestra convivencia. Una de las cosas que yo aprendí y que me ha abierto muchísima realidad en muchísimos mundos, bueno, una de las frases que se me ha quedado muy grabada es hazlo todo como si fuera verdad y aparte también lo que te ofrece la poesía, el psicoanálisis, porque te permite poder pronunciar más palabras de las que tú habitualmente tenías en ti, ¿no? A lo mejor esas palabras que tú tenías venían de tu familia, de tus amigos, de la gente que siempre es más cercana y que de alguna manera te vas haciendo esa cárcel de palabras que te impiden ver un mundo, porque el mundo no es esas cuatro paredes que a veces uno se hace, el mundo es muy grande, si tú puedes pronunciar más palabras, tú vas a poder abrirte a muchas más relaciones, a muchos más mundos. Lo que pasa es que a veces da miedo, que uno en ese propio deseo que tiene de abrirse siente esa infidelidad, ¿no? Esa infidelidad a uno mismo, a las personas que tiene. Hay mucho miedo a desear y eso es algo que cuesta, que yo me voy quitando de encima. Claro, porque cada vez que uno se modifica, aunque se modifique solamente un poquitín, modifica a toda la gente, todas las relaciones que tiene. Entonces, no solamente tiene que hacer frente al cambio de una, sino que tiene que hacer frente al cambio que provoca en todas las otras relaciones, en cada persona con quien te relacionas. Pero eso es porque tenemos que pensar que vivimos todos juntos, que no podemos aislarnos, que es imposible aislarnos. Entonces, cada movimiento de una es un movimiento para todas. Claro, lo que pasa es que a veces eso no se ve, ¿no? Uno cree que la vida que tiene es suya, que es solamente tuya. Y se nota en la frase, ¿no? Cuando uno empieza a hablar nada más que... Para que nos demos cuenta, ¿no? De las personas que están escuchándonos, ¿no? Si tú en tu discurso solamente hablas de ti, mi, mi, me, pronombres, ¿no? Y posesivos, quiere decir que aún no tienes puesto esa sexualidad en lo social. Porque si tú hablas con personas de proyectos, haces cosas, ya empiezan a generar ideas y empiezas a poner toda esa energía fuera de ti mismo. Y eso hace que haya un movimiento y que te retroalimente a ti también, ¿no? Y que otras muchas personas lo hagan. Pero suena un común... Es una orgía. Suena un discurso bastante desconocido y lejano para la mayoría de la gente. Suena bonito lo que planteas, pero como cualquier persona, o si fuéramos periodistas, que no lo somos, somos psicoanalistas como tú, escuchara eso y diría, pero ¿de qué me hablas? ¿De qué sexualidad me hablas? Sexualidad puesta en lo social... Es como si lo tuviera muy pegado la palabra sexualidad a lo que yo conozco como sexualidad. Y tú me hablas en lo social como... Es decir, que si yo lo extrapolo a los sentidos que tengo, la verdad que me suenas a un metalenguaje. Pero ¿sabes por qué, Elena? Porque hay mucho miedo. Uno se queda anclado en ese miedo y si tú no desarrollas palabras fuera de ti, no estableces otras relaciones con otras personas, eres infiel a las relaciones que tienes a tu alrededor, en el sentido de que hay personas que no quieren salir de la misma gente que tienen siempre porque temen conocer a otras que le proporcionan una vida diferente. Y eso da muchísimo más miedo. No te das cuenta que a la vez que enriqueces tu vida, ya enriqueces la de los que están alrededor, ¿no? A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Sabemos desde el psicoanálisis que el miedo son deseos. Por eso es intrigante. Ese miedo es un miedo, tengo miedo, pero a la vez voy. No, porque sabes en el fondo que tú también puedes. Esa es la cuestión. Si tienes miedo, te anclas, no te permites vivir más allá de lo que dices desear, es porque en realidad sabes que puedes. Pero es tu moral tan estúpida, ¿no? En el sentido de que no te permites salirte de ese cuadrado porque no quieres que te pase algo diferente. Temes más la incertidumbre que el tener una seguridad que es ficticia porque seguro no tenemos nada. Luego pasa el tiempo, luego llegas a mayor en la butaca y meciéndote y dices ¿por qué no he hecho esto que tenía que haber hecho? Tenía que haber roto con una relación, tenía que haber hecho otra. Y si me han pasado los años, no he hecho nada. ¿Y por qué no has hecho nada? Bueno, mensajeres, pero no he hecho lo que quería, sobre todo porque los mayores sufren y padecen tanto porque no han vivido algún sueño. No pueden ver que les faltó vivir algún sueño. Entonces nosotros los jóvenes tenemos que apuntarnos a atrevernos a vivir nuestros sueños. Bueno, y en Málaga tienen un sueño. Un sueño es de que una psicoanalista tenga un espacio de televisión también para poder desarrollar estas cosas. Porque, claro, no es lo mismo que te inviten a que el micrófono esté delante de ti y digas estas cosas y converses con los oyentes. Así que también, Laura, ahí esperan que les vayas educando para que las próximas generaciones tengan mucho más fáciles estas cosas. Sí, hay mucho camino que recorrer porque no nos damos cuenta a veces que la realidad no es las personas que tú tengas a tu alrededor o la sociedad, como esté el ambiente fuera de ti, sino que es más fuerte que tú el pensamiento que tengas. Y, claro, dependiendo de cómo tú pienses, así es como tú vas a vivir. Si transformas tu manera de pensar, y, claro, transformar tu manera de pensar no es decir yo pienso esto, yo pienso lo otro, sino es ir viviendo conforme a lo que la vida te vaya llevando, a lo que el deseo te dicta en ese momento, pero no el deseo del placer, que ya estáis pensando mal. Eh, Laura, pero, hombre, el placer es el placer. Sí, pero hay que diferenciar el placer del goce, que el goce es más humano, que es saber esperar y permitirte que esa energía, que a veces hay gente que la gasta en un momento y que, con perdón de la palabra, se hacen algunas pajas mentales, pues puedan retener esa energía y utilizarlas para otras cosas que realmente van a... ¿Para follar? No, para follar exactamente no, sino para producir, para hacer que algo se haga más grande, algo crezca, ¿no? Claro, porque hay una energía en el ser humano que sirve para follar. Y esa energía solamente se utiliza para eso, que después incluso con el polvo, después un buen polvo, da energía para el resto del día, vamos a decir. Pero después... O de la semana. Bueno, cada uno su ritmo. Pero después hay otra energía que sirve para todo, que no solamente sirve para el sexo, sino que sirve para todo, que es la que nos interesa, porque es la energía que se puede desplazar, que uno puede poner en su trabajo, que puede poner en sus relaciones sociales, en sus proyectos, y esa es la que circula, porque la sexual es una energía para el sexo. Vamos a decir que es más limitada. Y pone cara de asco, qué barbaridad, yo aquí reclamo, reclamo el libro de reclamaciones, porque el sexo es muy importante. Sí, pero solamente sirve para eso. Claro, pero ¿por qué existen los trastornos sexuales, por ejemplo? Pero son trastornos de la palabra, no son trastornos sexuales, son trastornos de la palabra, por eso que los que padecen trastornos en la cama, hablando, se deslizan, se deslizan y ya se abre otra cosa. Bueno, en este desliz, en esos trastornos sexuales de la palabra, yo creo que emplazamos a nuestros oyentes al próximo programa, donde vamos a poder hablar de este tema tan interesante que se ha producido en el programa de hoy, pero llega la hora de despedirse para que ustedes hagan el amor, la guerra, duerman, o vayan a trabajar, hagan lo que ustedes deseen, pero cuéntenoslo. Escríbanos al buzón de correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Laura. Adiós. Muchas gracias a vosotros. En la noche éramos eternos, moríamos cada vez como para siempre, primero los dos juntos, después nos besábamos, y volvíamos a morir cada cual en su tiempo, y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. En la noche éramos eternos, en la noche éramos eternos, éramos como las flores, crecíamos en el silencio en la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma.